Bueno, con fondos municipales se va a renovar todo el centro de salud, sí, con fondos 100% municipales. Hay una pequeña colaboración de la provincia que la destinamos a algunas infraestructuras, pero prácticamente todo es municipal. Se está reformando todo el centro de salud, se lo está ampliando, se lo va a agrandar, se está usando material de primera calidad para que quede un lugar amplio, cómodo, donde podamos brindar un servicio acorde a lo que se merece la gente de La Cautiva, donde también las personas que estamos trabajando acá podamos estar cómodas, podemos tener un espacio agradable para trabajar. Entonces, en base a eso es que se está haciendo toda una remodelación que, si Dios quiere, para mediados de enero lo vamos a estar inaugurando, por lo menos la primera y segunda etapa, donde vamos a tener que ampliar todo este sistema, todo vamos a agrandar, ya de a poco hemos incorporado nuevos profesionales, porque hemos traído ecografistas, entonces se va agrandando todos los servicios que prestamos, y para eso es que el edificio se transforma totalmente, queda prácticamente nuevo porque en la parte vieja, donde estamos ahora haciendo la nota, se van a cambiar los pisos, se va a arreglar el techo, se van a adecuar las aberturas a las normas provinciales que tiene el Ministerio de Salud, por eso tuvimos que viajar el intendente, el arquitecto, fuimos y revisamos el mapa, el plano con la gente de la provincia, nos dijeron que estaba muy bien lo que estábamos haciendo, entonces con ese plano que ya está revisado, que ya está autorizado por la provincia, es que hacemos toda una transformación con baños para discapacitados, puertas con aberturas hacia afuera, con las medidas correctas para un centro de salud, todos los pisos de porcelanato, antideslizables, entonces hacemos toda una transformación, que la idea nuestra es que esta transformación que hacemos, por lo menos, dure para 30 años más, estamos proyectando a futuro, con lugar para ampliación, con lugar para nuevos servicios, y en medio de toda esa transformación, es que incorporamos este nuevo sistema que es de telemedicina, donde lo están utilizando, empezando a utilizar centros de referencia en Córdoba, como son el Hospital Allende, ahora están por firmar un contrato del hospital privado, y lo vamos a tener nosotros acá en La Cautiva, este sistema donde nosotros vamos a, mediante la computadora, vamos a poder hacer una interconsulta directa con emergentólogos, que están en un centro en Córdoba, pero no solo eso, también podemos hacer una interconsulta con gente del hospital privado, con gente del Hospital Allende, o incluso hasta gente de la Mayo Clinic de Estados Unidos, que es el mejor centro de salud de todo el mundo, ellos también van a tener, tienen este mismo sistema que nosotros vamos a tener acá en La Cautiva, por lo cual no vamos a tener la necesidad de decirle a la gente, mire, usted lo tiene que ver un especialista, va a tener que viajar sí o sí, ir hasta Río Cuarto, Córdoba, La Bulalle, moverse, el traslado de la familia, sino que directamente por internet vamos a hacer la consulta, y el especialista nos va a decir, bueno, tiene que viajar o no, denle esta medicación o aquella, porque los va a poder revisar a través de internet, directamente por unas cámaras, le vamos a poder ver el oído, le vamos a poder ver el ojo, la garganta, vamos a poder hacer un electro, y lo va a poder estar viendo por el otro médico, en el instante, desde donde se encuentre, en cualquier lugar del mundo, el especialista lo va a estar viendo en cualquier lugar del mundo, en el instante en que nosotros estamos haciendo, acá, en la cautiva, la revisación, y todo eso va a quedar, todas esas imágenes, toda esa interconsulta, queda en una nube propia, que tiene la empresa que nos trae esto, la telemedicina, donde queda con los máximos niveles de seguridad, entonces una información que va a estar ahí, que vamos a poder consultar, y que vamos a poder seguir haciendo interconsultas, si no llegáramos a quedar conforme con este especialista que nos vio.